Contigo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A pesar de la objeción de diputados de distintas bancadas, la pieza fue aprobada por mayoría. Tras ser declarado de urgencia, el presupuesto complementario reformulado fue sancionado favorablemente e incorpora más de 117 mil millones de pesos más al presupuesto general del Estado 2022. Luego de intensos debates, la iniciativa fue aprobada con 103 votos a favor y 37 en contra. Al Ministerio de Educación Superior que se le están asignando 1.200 millones de pesos porque de lo que se trata es de procurar que el gobierno no haga nada porque ellos están jugando la politiquería y por eso se han opuesto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero pararse aquí otros colegas de nosotros que han sido gobierno en el pasado y atacar el tema publicidad. Óyeme que hay que tener agallas, hay que tener moral para hablar, por Dios. Hay que tener moral. Pese a no conocerse un informe disidente de la pieza que presentaría la bancada peledeísta ante el hemiciclo, ratificaron su rechazo a la iniciativa y auguran que los cambios planteados sean introducidos en el Senado. Nosotros estamos de acuerdo con parte de lo que se conoció hoy pero no con la mayoría de las cosas aprobadas y esperamos que el Senado de la República reformule, cambie cosas que van a llegar allá. Presentamos algunas opciones de las cuales nosotros no estamos de acuerdo en dicho presupuesto. como el caso donde le quitan una cierta cantidad de dinero al Ministerio de Trabajo. Vamos a estar siempre en desacuerdo de proyectos como ese en el día de hoy. Estamos hablando de que solamente al Ministerio de Obras Públicas se le quita 3.200 millones de pesos. Está hablando de que en mi provincia de Altagracia tenemos caminos vecinales sin construir. Tras cuestionar además el recorte a las partidas destinadas a los Ministerios de Energía y Minas, Mujer, Juventud y Trabajo exigieron mayores recursos para sus demarcaciones. La adenda reformulada modificaría la ley 345-21 del presupuesto nacional general. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados pasa ahora al Senado de la República donde se espera sea acogido o rechazado. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.